¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer Nada es ancha, nada llana Yo y tu nuevo exencaje, señorita Pero yo también, no sé por qué Mucho son que chaleca, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Musco bajo mi tunguero Sanguina, señorita Chajas quietos, valdín y mil cuáles Musco bajo mi tunguero Musco bajo mi tunguero Musco bajo mi tunguero Musco bajo mi tunguero Y tu nuevo exencaje, señorita Musco bajo mi tunguero Musco bajo mi tunguero Musco bajo mi tunguero Sanguina, señorita Chajas quietos, valdín y mil cuáles Chajas quietos, valdín y mil cuáles Musco bajo mi tunguero 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 Chajas quietos, valdín y mil cuáles Chajas quietos, valdín y mil cuáles ¡Gracias! ¡Gracias!